Ese tema se llama por la misma No olvides que ya mi corazón Dejaste sin tener compasión Recuerda, reías, haciéndome fluir La noche que yo querí para ti La noche que yo querí morir Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda, yo quedo para él Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo paré Ahora Recuerda, que siempre es lo que sea Que vienes, bien enfrentado Y llores, y vienes por favor Recuerda, lo mucho, que yo sufrí por mí Las cosas, que yo por mí perdí Lo mucho, quién es el que son de mí Con la misma moneda, con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo paré Yo te lo paré Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Con la misma moneda Yo te lo pade Yo te lo pade Yo te lo pade Yo te lo pade